La, 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 la... Le dicen las amigas que en verdad la atrecia La mas bonita Le dicen los muchachos y le dan una flor La coquetona Le dicen otra chica nomas por envidia Y yo que me paso soñando con ella Mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, porque yo la quiero Mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor y me desespero La cariñosa, le dicen las amigas que en verdad la crecía La más bonita, le dicen los muchachos y le dan una flor La coquetona, le dicen otras chicas nomás por envidia Y yo que me paso soñando con ella Mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, porque yo la quiero Mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor y me desespero Cariñosa, mujer hermosa La, 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 la Cuando camina Lleva su movimiento melodía de cumbia Cuando sonríe Parece su sonrisa paisaje de sol Cuando me mira Yo siento ser el coño de una gran fortuna Por eso es que pienso que ella es mi locura Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Porque yo la quiero Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Y me desespero Cariñosa eres tú para mí Cariño yo lo quiero sentir Porque toda te dicen por ahí No importa si la vida es así Estás loco de amor Estás loco de amor Estás loco de amor Porque yo la quiero Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Y me desespero Mi locura de amor Mi locura de amor